Para 7up, Glass Moon en concierto Sabe en casa, sabor natural, se acabó la sed, sabor cristalino Empece e 7up y después de 7up se acabó la sed, se acabó la sed, se acabó la sed ... Y después de 7up se acabó la sed, se acabó la sed con 7up Empece y 7up Empece y 7up